Bueno y la justicia rebajó a arresto domiciliario a la condición de Luciano Pitronello, la anarquista, a quien le explotó una bomba que intentaba poner en una sucursal bancaria. En junio fue esto. El joven de 23 años salió esta noche del penal Santiago 1 y la fiscalía teme que el imputado se fuge del país. Pasadas las 22.30 horas de este lunes, Luciano Pitronello abandonó la cárcel tras siete meses de prisión preventiva internado en el área de salud del penal Santiago 1. El joven anarquista cayó detenido con graves lesiones al estallarle una bomba que intentó colocar en una sucursal bancaria el 1 de junio de 2011. El séptimo tribunal de garantía de Santiago determinó que Pitronello, de 23 años, permanecerá con arresto domiciliario hasta que se conozca su sentencia definitiva. Este fue de garantía, sí revocará el régimen de prisión preventiva del señor tribunal. Reemplazará el régimen de prisión preventiva por el arresto domiciliario total. El estado de salud del imputado, quien se vio sonriente durante la audiencia, además del bajo riesgo de fuga, determinaron la nueva medida precautoria. El tribunal ordenó un constante monitoreo de Luciano Pitronello mientras permanezca en su domicilio. Existirá en el domicilio del imputado cuatro controles diurnos y cuatro controles nocturnos que serán del todo aleatorio en mano de la policía. Satisfecho porque efectivamente se hizo todo lo que se debía hacer. El representado se presentó voluntariamente al tribunal, le tuvo respeto al sistema procesal, no tuvo ninguna intención de rehuir a la justicia. Medida rechazada por la fiscalía que anunció que recurrirá a la corte de apelaciones para que revoque el fallo. Aseguran que el imputado no tuvo la posibilidad de huir anteriormente debido a su delicado estado de salud. Todos pudieron ver en la audiencia cómo él entra caminando, se encuentra con sus sentidos apropiados y puede movilizarse por sí mismo, se da a entender, escucha, ve. De modo tal que el pedido de fuga es evidente. Luciano Pietro Nelo ya se encuentra en su hogar esperando un juicio que debería comenzar en mayo. El joven anarquista será procesado por la ley antiterrorista donde arriesga mínimo cinco años de cárcel.